A toda hostia voy en sentido contrario Tengo pichado que no exista el verdadero Que hoy no pagaré Hoy me siento que puede ser mi noche No necesito la niña, toda la música de este reo Y quiero ser yo Esta verdad no pasa ni tan ego Cere de velocidad, de nombre y odio de apellido Hoy tu ley No es para mí Voy a tomarme todo como un desafío Tengo pichado que en mediante el lío Debo irnos en el caos Solo me tome a la desobediencia Esta será por hoy la única ley en la que voy A ver en ti Esta noche de tempran las carreteras Hoy no existe para mí Ninguna frontera Solo yo Viva la noche Viva la noche Viva la noche Viva la noche Es momento de buscar un compañero Quiero otro elemento para que me sigan Pero es que hoy Pero es que hoy Viva la noche Tú y yo Pero es que hoy Viva la noche No pasa marcha entre la velocidad Y la nota, y la nota hasta el final ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!